Vamos a empezar. Lo primero, bienvenidas y bienvenidos a todos. ¿Me escucháis bien? A lo mejor me veis pequeñita, pero es que estoy coja, entonces de pie no voy a estar guay, así que me tengo que sentar. Bueno, espero que vengáis con el sombrero de artista puesto, porque os voy a enseñar que podemos aprender CSS mientras dibujamos, y vamos a ver dibujitos muy guays en CSS hoy. Entonces, esta es la portada. Seguramente a muchos os suene, espero que sí, porque va a hacer alusión todo el rato a los ejemplos y lo que veamos, así que creo que es algo atemporal, que no es que yo sea ya muy viejuna, sino que el resto también, ¿no? ¿Conocéis el logo? ¿Sabéis de la referencia? Sí, 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 todo perfecto. Vale, genial, porque así vamos a entender muchas cosas. A pesar de que vamos a hablar de CSS y que yo hablo siempre mucho de SVG también, os quería recalcar que la portada está hecha en... es SVG, son vectores, está dibujado con Figma, y esto no es CSS, pero esto sí que es CSS, ¿vale? ¿Veis bien? Sí, ¿no? Esta señora se llama Francine, si no recuerdo mal, creo que salió como en el 2018, se hizo esta ilustración, es de una artista que es desarrolladora y que controla un montón de CSS, que se llama Diana Smith. Luego os compartiré el perfil para que podáis tenerlo. De todo lo que voy a hablar va a ser tener links, compartiré la presentación, no os preocupéis, que luego lo vais a tener todo, ¿vale? Está enteramente hecha con dips y con CSS, y luego os comparto el perfil de la artista, porque esta es como la que fue más sonada, ¿no? Porque sorprende bastante cómo está hecho, porque ya os digo que es CSS, aquí no hay imágenes, no hay nada. Tenéis el link para poder verlo. Entonces, está genial poder dibujar con CSS, pero también, claro, dependiendo de qué navegadores tengáis que dar soporte, os pueden pasar estas cosas, ¿no? Que no sé si a vosotros, pero a mí me recuerda un poco, no sé si os suena, ¿Cecilia se llamaba, creo? Cecilia Jiménez, ¿os suena? De un pueblo que se llamaba Búlcaro, me recuerda un poco de esto. Entonces, si no tenéis que dar soporte a navegadores viejunos, pues podréis hacer muchísimas cosas, pues como en todo, porque al final esto es CSS, es el navegador, el navegador manda. Por eso pasamos de tener esta magnífica obra de arte a Francine, que ha pasado mala noche, ¿vale? Entonces, voy a presentarme, soy Carmen Ansio, estoy dentro de la comunidad de Figma y también soy GDE de Tecnologías Web. Pongo a UX Engineer, en realidad, no sé si soy una diseñadora que codea, como no es, o si soy una desarrolladora creativa, no sé. El caso es que hoy os vengo a contar por qué es una buena idea dibujar con CSS, porque seguro que estáis aquí diciendo, ¿para qué? ¿Por qué si puedo dibujar con un programa de ilustración? ¿Por qué si puedo utilizar una imagen o SVG? ¿Por qué me voy a pegar esa matada? Bien, el objetivo principal de que trabajéis con CSS, que dibujéis con CSS, es explorar, aprender, saber los límites de la herramienta, y ahora os voy a dar más motivos, pero también es que Jordi dice que es una buena idea, así que hacedlo, porque si lo dice Jordi Cruz es bien. Para mí, la forma más guay de poder entender un lenguaje, un stack, o no voy a entrar si CSS es lenguaje o no, voy a decir lenguaje, no me... disclaimer, ¿vale? Es una manera súper creativa de ver qué límites tiene la herramienta y familiarizarte con propiedades y con un montón de cosas, sobre todo nuevas, que están saliendo, y además puedes expandir tus skills, que esto lo vas a poder aplicar después, pues vas a aprender a manipular formas básicas, vas a saber luego hacer esas formas que sean más complejas, y vas a adquirir el gran ojo de águila, de vista de águila, que tanto nos gusta en diseño, para que luego clavéis las interfaces. Todo lo que aprendáis mientras estáis dibujando, lo vais a poder aplicar al layout, porque es que estamos hablando todo el rato del navegador y de CSS. Hay otra cosa que me pasa bastante y que os quería explicar, así en plan anécdota personal, y es que cuando me pongo a dibujar en CSS, a pesar de que... No sé si os rayo a todo esto, os lo pongo aquí, ¿vale? Para que no estéis ahorrados, porque estáis mirando a Miki y no me hacéis caso. El tema es que me había dado cuenta de que me pasaba una cosa, y es el hecho de que cuando estoy dibujando con CSS, al contrario de lo que me pasa cuando estoy dibujando, por ejemplo, en Figma, notaba que me quedaba como... O sea, que me daba una satisfacción enorme, ¿no? Era como un momento zen, un momento tal. Bueno, pues eso es lo que más nos ayuda a combatir el burnout. En plan, entrar en el estado de flow ese, es como casi estar en Nirvana, nos ayuda muchísimo a sacar toda la parte creativa y además también a entrar en el estado ese de flow, ¿no? Que es el momento en el que estás tan absorbida por la tarea que estás realizando que, bueno, que cura, como los gatitos que curan depresión, pues lo mismo, a dibujar. Un poco de recap de CSS, voy a dar por hecho que sabéis muchas cosas de CSS, ¿vale? Pero sí que quería comentaros eso, que lo que vamos a ver son dips, son cajas, el navegador y toda la web son cajas, hay un modelo de caja que ahora lo vamos a comentar un poco, pero el disclaimer es que a pesar de que HTML5 es semántico y se tiene que utilizar todas las etiquetas semánticas, accesibilidad, etcétera, por eso te miro, Jordi, ¿vale? Pero sobre todo, tened en cuenta que mi disclaimer es, voy a utilizar todo el rato dips, no voy a utilizar etiquetas semánticas, ¿vale? No me lo echéis luego en cara. Lo que decía, seguramente si trabajáis haciendo front, ya conoceréis el modelo de caja de CSS. Prácticamente todo el navegador son cajitas, ¿sí? Y esto es cómo se comporta. Bueno, de base vais a ver que yo estoy cambiando todo el rato y estoy reseteando el box sizing a border box. ¿Por qué? Porque si yo le digo a CSS que quiero que un elemento sean 200 píxeles, si no tiene ese modelo de caja, el border box tendrá content box y ese modelo lo que va a hacer es que os va a sumar los bordes, los paddings, os lo va a sumar a la medida que tú le has indicado. Entonces, es como que es irreal, ¿no? Si yo pongo 200, sería 200 restando esa parte. Total, que vais a ver que reseteo todo el rato el box sizing a border box y es por eso. Como decía, voy a dar por hecho que sabéis ya que es una regla en CSS, cómo crear selectores, selectores más complejos. Así que lo paso un poco por encima, pero básicamente eso. Vamos a tocar CSS muy básico, pero vais a ver que con esas cosas básicas se pueden hacer cosas muy guays. A nivel de propiedades de CSS, esta guía me gusta mucho, es una guía visual en la que podéis entrar... Uf, internet va un poco regulinchi. Bueno, miradlo vosotros desde casa, cssreference.io y lo que tenéis son todas las propiedades de CSS y además con ejemplos visuales y tal, y van muy bien. Como no voy a hablar de animación, no lo voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, hay propiedades que no se pueden animar, tenedlo en cuenta también, pero hoy eso no nos afecta. Lo más importante de CSS y por eso su primera letra es la C de cascada, ¿vale? Cascade. Y esto, lo voy a explicar sin ser un poco, no quiero ser hater, ¿vale? Pero, bueno, cuando se aplican estilos a un elemento, los estilos se aplican en un orden de importancia, ¿no? Por decirlo así de una manera, hay como si el navegador tuviera un algoritmo por el que decide que un estilo tiene mayor importancia, más relevancia, más especificidad, y es el que gana, ¿sí? Entonces, luego no vale decir que CSS está roto, porque no está roto, hay que saber las bases bien, y una manera de entender bien las bases, pues es justamente haciendo dibujitos como vamos a hacer hoy, ¿sí? He puesto aquí un ejemplo, cargando una fuente, así se carga una fuente, ¿vale? Haces un font face, pones el font family Disney y cargas la fuente, que la tengo aquí cargada, ¿vale? Entonces, lo único que quiero comentar aquí es que si... ¿Veis que esta P tiene... ¿La veis bien? ¿Sí, no? Vale. Ah, tiene dos clases, red y blue, lo estáis viendo, ¿no? Y se pinta de azul. En el CSS tenemos esto, tenemos red y blue. Si yo descomento esta línea, ¿este segundo párrafo de qué color se va a ver? Vale, perdón, pues pone blue y red. En vez de red y blue, pone blue y red. ¿De qué color se va a pintar el párrafo? No, no hay unanimidad. Que lo diga ahí en voz alta. Azul. Vale, pues bien, bien. Gumet, no me va el teclado. Gumet, lo voy a tener que desmutear así. Ahí desmutear. Uepa. Vale, ¿por qué se ve azul y no rojo si yo he puesto la clase red al final? Pues porque eso al navegador se la pela, porque va a coger lo que haya en CSS, ¿vale? Va a hacer caso simplemente en CSS. Las reglas son indistintamente, da igual como las pongáis, ¿vale? Además, si son semánticas y son así, pues mejor. No quiero hablar de Tailwind, porque sé que hay gente que ama aquí Tailwind, pero, bueno, a nivel de especificidad, como tampoco quiero entrar de daros mucha caña con las bases de CSS, solo que sepáis que hay herramientas donde no os tenéis que aprender si un ID tiene más especificidad o hasta qué punto, podéis comprobarlo aquí. Y, además, hay muchas más herramientas. Si hay otra calculadora que me gusta más, lo que pasa es que no he podido utilizarla. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, pensé que había una pregunta. He visto una mano levantada por ahí. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que ya hemos dicho, cascada, herencia, etc., son el posicionamiento en CSS, porque lo que más vamos a utilizar a la hora de dibujar es posicionamiento en CSS. Es más, ahora vamos a ver que hay unas propiedades que si no están con un posicionamiento no nos van a funcionar, van a pasar de nosotras. Entonces, diferentes posicionamientos que hay en CSS, nos vamos a quedar con el más importante para nosotros ahora mismo, que es el absolute. Muchas veces cuesta entender cómo se posicionan las cosas en absolute porque este elemento está absolutamente posicionado en base a otro, que es el relativo que tenga más cerca. Aquí, si lo vemos bien, si nos vamos a ver el absolute, aquí, perdón, aquí, vais a ver que el relative tiene position relative. Si este no tuviera posición relative, el siguiente en el DOM, en la estructura de la página, sería el body. Entonces, cogería el relative de ahí. Lo digo porque si nosotros cambiamos ahora este absolute, en vez de top 120, le ponemos 20, vais a ver que va a estar 20 del top en base al relativo. Si es que hay internet, ¿vale? Ha subido. ¿Veis que hay? No lo veis, no lo veis, no lo veis. Vale, aquí. ¿Veis que ha subido? Me tenéis que hacer caso porque no se ve muy bien. Pero bueno, está posicionado en base a ese contenedor que tiene relativo. Lo digo porque es muy importante, porque para dibujar en CSS vamos a utilizar mucho absolute, ¿sí? Y rotaciones y otras cosas, pero sobre todo absolute. Que eso, pues luego, a nivel de tener cada responsive, pues un poco más jodidillo, ¿vale? Pero bueno, lo sorprendentemente y lo interesante para todos vosotros y vosotras es que con cosas básicas vais a ver que se pueden hacer dibujos muy chulos y no tenéis que ser mega expertos ni expertas porque además hay un montón de herramientas con la que podéis hacer X cosa, que ahora las vamos a ver, ¿vale? ¿Cómo? Cosas básicas que vais a utilizar un montón. Vamos a utilizar, obviamente, formas, que son shapes, los shapes básicos. Podemos hacer luego una especie de cálculo, donde puedes sumar, restar formas, que se llaman, en diseño se utilizan mucho, son operaciones booleanas y lo que haces es que tienes varias formas y puedes hacer intersecciones, recortes, sumas, restas. Entonces, eso podemos hacer lo mismo en CSS. También vais a ver que se pueden hacer bastantes hacks para que cosas que no quieres que aparezcan, pues que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un mickey, pues tiene un overflow hidden para que lo que salga de esa cabeza del mickey no me interesa, no va a aparecer, ¿vale? Hacer un recorte. ¿Cómo podemos hacer recortes de forma nativa con esos elementos, con clip path? Estos elementos ya actúan con un overflow hidden de saque, es decir, que oculta todo lo que no está dentro de esa forma. ¿Cómo se generan estas formas? ¿Vale? Ahí es bien lo interesante. Aquí tenéis el ejemplo. Si miramos el CSS de, por ejemplo, este último de aquí, que es el poligonero, aquí, ¿vale? De 38, 34, 100, 55, tal, y me dices, sí, vale, ¿y esto de dónde lo saco? ¿Cómo lo hago? ¿Yo cómo sé todos estos porcentajes, Carmen? Vale, pues se puede hacer de varias maneras. Esta es una de las herramientas que más deberíais utilizar y que más os va a gustar, que es el fancy board de radios. Entonces, puedes modificar las formas desde aquí, ¿bien? y solo necesitáis copy, esta línea de CSS se copia y os la lleváis a un dip. Ese dip, importante, aparte del posicionamiento, tiene que tener una medida tanto de ancho como de alto, porque si os acordáis lo que hemos visto en el modelo de caja, en el modelo de caja hay un contenido que es el que hace como, ¿no? Pues eso, hace de contenido y el elemento se va a comportar, ese contenedor, en base a ese contenido. Cuando dibujamos con CSS no hay contenido real, no tenemos un contenido, son cajas vacías. Entonces, siempre hay que, uno, posicionarlas y lo segundo, darles un alto y un ancho. Aparte de eso, pues con esta línea en el borde de radios pues ya tendríamos esa forma. Bien, ¿esto qué es? Vale, a mí no me gustaban las matemáticas ni en el cole ni en la ESO, lo pasaba realmente mal y es por lo que yo tiré para hacer cosas más artísticas, para diseño, porque yo estas cosas como que me matan, ¿no? Porque eso es un triángulo, yo os puedo explicar más o menos cómo está hecho esto. Aquí hay una función que es la de CSS Polygon que hace un shape. ¿Qué hace esta función? Pues crea esta forma poligonal y necesitas todas las partes del triángulo y tal. Vale, si sois como yo que esto os interesa utilizar pero no se utiliza, no queréis, sabe cómo está hecho, no os da igual, ¿vale? Tenéis herramientas. Estas herramientas te hacen todas estas formas que a pesar de que veis una imagen de fondo que está haciendo una máscara, os da igual. O sea, queréis, únicamente queréis esta línea. Teniendo esta línea de código, añadiendosela a un div, como antes con el de borde de radios, ya podéis tener la forma, mira, aquí esto es bastante, está para aquí, va bien, ¿vale? Entonces, podéis utilizar la forma que queráis y es copy-paste y ya lo tenéis. O sea, es que, no sé, a mí me emocionan estas cosas, ya veo que vosotros estáis un poco dormidos aún. Pero bueno, la última herramienta que os enseño es esta. Aparte de la herramienta de polígono, CSS Generators es una página donde hay un montón de herramientas de generadores de CSS para hacer cosas muy chulas y está detrás este chico que pone teman y afif, que lo veis aquí, que lo podéis encontrar en Twitter. Hace un montón de retos de CSS, pone un montón de ejemplos y hace cosas bastante locas. Entonces, echadle un vistazo y seguidle también porque la verdad que vale la pena, mola mucho lo que hace. Seguro que si habéis trabajado con Photoshop sabéis que hay capas, ¿no? Y tú pues usas una capa delante de otra a nivel de, pues con una profundidad. Pues esa profundidad a nivel de menor valor y mayor valor la tenemos en CSS y se consigue con el Z-Index. Importante, ojo, que un Z-Index no os va a funcionar, que esto he visto bastantes peleas de por qué no me va este código, qué mierda pasa. No funciona si el elemento no está posicionado. Es decir, si no hay un position relative, absolute, lo que queráis, no funciona. ¿De acuerdo? Lo digo porque si os fijáis, he puesto 1, 2, 3, 4. Ya está, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. No os tenéis que poner, estas son las variables de Bootstrap, ¿vale? No tenéis que poner 9.999.000 millones de, no hace falta, podéis, desde saque, lo hacéis ya bien, no sé si conocéis el concepto de, bueno, las variables de CSS, ¿vale? Las custom properties. Pues con las custom properties podéis tener a nivel de root de todo el HTML o a nivel escopado del elemento, podéis poner la variable con el valor que queráis. Utilizad una tabla básica de 1, 2, 3, 4, no pongáis, bueno, a lo mejor me decís, es que tiene sentido porque esto es para un tooltip, un model, tiene que estar por encima de todo o tal, o si cogeis un framework de CSS, estad de acuerdo con las soluciones que han elegido porque si no estáis vendidos, solo quería remarcar eso. Otra cosa importante que tenemos son los pseudo-elementos, me equivoco, sí, porque está pseudo-class y pseudo-elemento, vale, están los pseudo-elementos, tenemos el before y after. ¿Qué pasa con estos elementos? Aquí veis el mici, Tú tienes un elemento original, con el que estás trabajando y tienes el before y tienes el after. Con estos pseudo-elementos lo que haces es, puedes crear y generar elementos en renderizado del navegador, pero no existen en el DOM, no los tenéis en el árbol, lo digo porque a la hora de hacer target con un selector vais a tener que utilizar el pseudo-elemento before y after, no vais a poder poner el típico que es un asterisco que es el universal para que haga X cosa, pues no os va a funcionar con estos pseudo-elementos, tenedlo en cuenta, ¿sí? Por último, pero no menos importante, lo que va a hacer que vuestro dibujo tenga como un salto de calidad increíble, cambia muchísimo de un dibujo que se ve súper plano a un dibujo con sombras y con Vox Shadow podemos hacer cosas realmente muy realistas, luego os voy a nombrar a gente a quien seguir, que seguro que la mayoría sabéis ya quién son, pero os lo remarco porque hacen cosas increíbles, entonces lo que puede hacer que un dibujo sea muy plano y no tenga gracia y tal son los colores, perdón, las sombras, también son los degradados y también son este de aquí, perdón, este de aquí, el Drop Shadow, ¿vale? Os quería enseñar este, pero no sé si va a valer la pena, únicamente que sepáis que aquí está el mickey a nivel de contenedor y tiene la cabeza y una oreja, vale, me diréis, vale, pues Carmen, haz otra oreja, acopia, duplica este dip y que sea oreja izquierda y oreja derecha, bueno, una de las técnicas que podéis utilizar es con el Box Shadow, no necesitáis poner oreja izquierda o oreja derecha, si hacéis un Box Shadow del elemento oreja y lo posicionáis al lado que queréis, podéis hacer eso, entonces, no hace falta que meditáis tantos dips, incluso, si queréis, cuando ya tengáis práctica subir ya más de nivel, lo típico que se suele hacer es ponerte retos en los que únicamente dibujes cosas más complejas con un dip, os he visto dibujos realmente muy bestias con un único dip, eso sí, necesitáis un poco de ingeniería, de analítica, de cómo son esos contenedores, cómo se van a comportar, qué va a hacer qué, qué va a contener qué, pero si lo hacéis con un único dip, tenéis estas herramientas como el Box Shadow. A nivel de lo que os comentaba, de, no me va el teclado, vale, de este de aquí, si lo descomento, vale, perfecto, no puedo descomentarlo, todo bien, esto es internet, vale, ¿voy a tener que ir uno a uno? No te creo, no te creo, vale, un segundo, me está fallando el ratón, ahí ratón, el teclado, gente, no lo puedo descomentar, bueno, os lo explico, porque si no voy a tener que ir uno a uno, el pseudo elemento lo que hace es dibujar la misma oreja, o sea, vais a tener lo mismo con este código, no os preocupéis porque luego vais a tener el link y lo vais a poder ver, vale, hace lo mismo que con el Box Shadow, la diferencia es que vais a tener que incluir más código si lo queréis hacer con el before, ¿sí? Pues bueno, son diferentes técnicas, lo bueno y lo malo de CSS es que podéis hacer, o sea, cuando se dice que CSS es fácil es porque la curva de entrada es sencilla, lo complejo es saber cómo hacer luego el qué, porque es tan amplio, tienes un abanico de posibilidades tan amplio que es luego complejo decidirte por una elección porque esa va a impactar en otra cosa, entonces, ahí es donde viene la complejidad de CSS, ¿de acuerdo? Como os decía, seguramente vais a utilizar muchísimo, esto es una imagen, o sea, ahora lo vamos a ver este Mickey, pero esto es un PNG, estoy cargando dos PNGs, aparte del degradado bonito que hay detrás en movimiento, lo que vais a ver, la diferencia es que uno está con Drop Shadow y el otro con Box Shadow, la Box Shadow crea una sombra en elemento, pero va a hacer, va a coger ese contenedor como, digamos, como el atributo original desde donde va a hacer la sombra, en cambio, si utilizáis un Drop Shadow y esto es un PNG, va a permitir que si ese PNG tiene un recorte, que obviamente lo va a tener, si es que no es trampa, como cuando os bajáis una imagen que luego hay cuadraditos detrás y eso jode un montón, lo tenía que decir, pues si tiene un PNG con un recorte vais a poder obtener una sombra, pues ya veis que es mucho más orgánica, mucho más bonita y da ese resaltado que de la otra manera pues pierdes contraste porque lo que estás haciendo es coger la forma general del objeto, no el recorte en sí que tiene la imagen, ¿sí? Pero es el mismo PNG, o sea, estoy cargando el mismo PNG, o sea, os fijáis aquí, ¿me creéis? Vale, ok, bien, vamos a seguir porque si no me va a pasar lo de siempre y me enrollo un montón y no tal. ¿Qué os quería comentar con esto? Vale, que no os frustréis, que os van a salir cosas mal, que os vais a pelear un montón, que vais a hacer un montón prueba y error, subiendo, bajando, rotando, ¿dónde se me ha ido este elemento? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, os recomiendo mucho que igual que hacéis debugging, pues si os está fallando o algo y hacéis console lock, pues que miréis también CSS porque os está fallando, podéis hacer dos píxeles borde solid rojo y entonces os marca todo muy bien en el navegador, podéis saber qué está pasando, ¿vale? Preparaos para eso, no os frustréis, perseverancia, ¿vale? Es un proceso un poco laborioso, ya lo veréis y seguramente me diréis, como la pregunta inicial, ¿pero vale la pena? Sí, vale la pena, ¿vais a tener 5.000 líneas de código? También, vale, bueno, me lo he currado mucho y este ejemplo vais a ver que es muy sencillo de hacer para que lo podáis repetir en casa, os paso también luego el link, ¿sí? Vamos a ver este paso a paso, ¿sí? cómo dibujar este Mickey Mouse y lo primero, lo más importante, lo más importante es el mejunje, ¿os acordáis? Es partes iguales, ¿vale? Misma parte de agua, si son 300, pues 300 de cola y luego hay una técnica para cortar el periódico que no acabo de entender bien porque he leído varios artículos, esto va en serio, Hay artículos, o sea, hay rollo paper de cómo cortar el periódico para ponerlo ahí porque según cómo lo cortes, va, no sé, es como que absorbe más o no sé qué movida. Total, proporción 1, 1, 300 mililitros de cola blanca, 300 de agua y luego paper y periódico, ya lo tenemos, no, es broma, lo primero que hago es analizar ese dibujo, ¿no? Estáis viendo aquí, esto es un pantallazo de Figma y entonces lo he puesto aquí para que lo podáis ver pero normalmente lo que hago es coger papel y lápiz y pues igual que os ponéis a analizar un layout de, vale, ¿qué contenedor pongo aquí? Este es el menú, luego va el main, luego el footer, esto cómo lo muevo, en responsive, cómo se comportaría, pues igual que hacéis todo ese análisis para poder desarrollar esa interfaz, hacéis lo mismo con el dibujo, es muy, muy, muy fácil, perdón que se lleva la voz, estoy yendo, no te creo, ¿alguien sabe? No, es broma, vale, perdón, no os preocupéis, estoy yendo a clase para que esto no me pase, pero cuesta, vale, lo primero que tenéis que hacer es analizar ese dibujo y como veis, hacer circulitos y tal, analizarlo bien a nivel muy, muy geometría básica, esto, cuando la gente me pregunta, es que no sé dibujar, no se me da bien, no, sí que se os dará bien si dedicáis tiempo y si sabéis un mínimo de técnica y de principios básicos, ¿qué tenéis que hacer? Analizar los dibujos así, geometrías básicas, en el caso del Mickey es muy sencillo porque es muy redondito, entonces he elegido el Mickey segundo para poder hacer, como si fuese aquí un título nobiliario, el segundo Mickey este de aquí, para dibujarlo, para que lo tengáis de base porque el de abajo me viene más arriba a la hora de diseñarlo en Figma porque esto tenéis aquí también el link a ver si carga porque internet, esto es Figma, bien, lo podéis hacer con Figma o con Penpot, ¿vale? sí, soy como la comercial de Penpot en realidad, ¿vale? vamos a hacer este, sí, que es más sencillito pero esto lo tenéis dibujado en Figma, entonces el enlace también lo tenéis por aquí, podéis acceder, esto es lo que suelo hacer, entonces, como decía antes, con los típicos boleanos que luego veremos un ejemplo del pajarito de Twitter, podéis hacer formas mucho más complejas, entonces, este me viene muy arriba, me gustó mucho, pero, la vida, lo primero de todo, arquitectura o llamadle como queráis, que nadie se ofenda si digo arquitectura, es ver la estructura que va a tener ese Mickey, igual que lo hemos analizado a nivel de geometrías básicas de, pues, con Figma o en el lápiz y papel y tal, pues, también tenemos que decidir bien, bien, qué estructura utilizamos, podéis utilizar lo que queráis a nivel nomenclatura, si queréis BEM, si queréis lo que sea, pero que por favor, el vuestro yo del futuro sepa luego qué es cada cosa, porque si ponéis clases, que hoy os acordaréis, mañana no, os lo digo, y aquí hay pocos dips, pero si tenéis un dibujo ya 5.000 líneas, pues, no os vais a acordar de qué es cada cosa, va a ser bastante complejo, entonces, vais a ver que aquí sí que he decidido, en vez de utilizar antes, hemos visto pseudoelementos como before y after, o el poder hacer con una shadow, duplicar esa oreja, vais a ver que aquí no, aquí todos los elementos que hay están en el DOM, porque quería también que tuvierais como las diferentes maneras de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos una estructura, vamos a ir al CSS para ver qué he ido poniendo, ¿vale? Box Sizing, Border Box, esto es lo que decía, si cogéis un reset, que los resets son para poder quitar estilos que no queremos del navegador, como márgenes que no queremos, o listados y así, en vez de utilizar un reset, que podéis utilizar normalize o lo que queráis, lo que he hecho, como únicamente vamos a hacer dips sin contenido y sin nada, pues, como es el único elemento que voy a utilizar, solo he puesto a nivel de universal que before y after pues que no tenga márgenes y tenga paddings para que el navegador no me enchufe ningún estilo extra que no quiero porque si no luego a la hora de calcular y de sumar y de restar o de estas cositas, pues no va a tener sentido. Bien, esto es lo único que hay a nivel de comportamiento del navegador y también para que flex y para que Mickey se quede centradito en la pantalla y todo. Vamos a empezar, ¿sí? Lo primero, acordaos, vamos a hacer con el ejemplo un recap de lo que hemos ido hablando. Lo primero de todo, posicionamiento. Le he puesto un posicionamiento relativo porque esta va a ser la cabeza de Mickey, ¿de acuerdo? Va a ser como la parte central. No la he hecho del todo cuadrada pues para que tenga un poco más así, que sea un pelín más ovalada pero son 5 píxeles de diferencia. Pasamos de tener un cuadrado a una redonda, a este círculo elipse como le queráis llamar, únicamente indicando a borde de radio es 50%. ¿Os acordáis cuando hemos visto las formas, ¿no? Pues con 50% no hace falta ir a aquella herramienta porque es una forma muy básica, así que ya tenemos el primer círculo. ¡Bien! Vale, aquí sí vamos a utilizar un after y vamos a poner en la orejita. Si estáis familiarizados con lo que decía de esto de aquí, las custom properties, ¿vale? Que no os lo he dicho, aquí no hay ninguna pero vais a ver que por aquí voy poniendo. Son variables de CSS, por ejemplo este, barbozca, ¿vale? Pues era una coña, es absoluto, en realidad. Gracias. Vale, me lo apunto a explicarlo mejor. No se ha entendido. Está bien, está bien. Vale, pues bueno, eso es un position absolute, ¿vale? Me parece que, bueno, no se ha entendido bien, no pasa nada. Lo que vais viendo de esto que pone bar y guión guión el nombre son las variables de CSS. Esto nos sirve como cualquier variable, poder ir cambiando el valor y como decía antes, puede ser a nivel de root general de todo el documento HTML o escopado a este elemento. ¿Qué quiero decir escopado? Pues que yo he puesto aquí una variable de size 150, si yo me llevo esta variable a otro elemento y vuelvo a poner el mismo nombre y le pongo 300, pues en ese elemento va a ser 300. Esto que nos sirve sobre todo para poder hacer cosas dinámicas, ¿vale? No lo voy a explicar aquí, pero a nivel de animación nos va muy bien poner esas variables porque podemos cambiar los valores dependiendo del elemento y etc. Lo más raro que podéis ver aquí que me podéis decir ¿qué fuck es eso, Carmen? Es esta línea aquí, la 8. Esta línea lo que le estoy diciendo es que calcule la mitad del elemento de la cabeza para que me posicione la oreja ahí. Y si veis un menos 1 aquí es porque tú puedes generar cualquier, cualquier, ¿cómo se dice? Medida CSS incluso aunque sean grados de 350 grados de girar un elemento, tú puedes hacer con una multiplicación a un menos 1 que sea un valor negativo, ¿vale? Vais a ver que el after tiene este valor negativo porque le estoy llevando para allá y vais a ver que el before tiene lo mismo llevándole para la derecha. Ya tenemos las dos orejas, está siendo muy fácil, o sea, ¿sí? ¿no? ¿sí? Lo vais a hacer en casa, ¿no? Luego quiero ver vuestros micis, ¿vale? Con un box shadow no solo podemos hacer una sombra fuera del elemento, sino que podemos hacer un inset que esté dentro del elemento y a pesar de que ahora parece un poco calavera, así un poco feo, con un, ¿con qué? ¿Cuál es la otra propiedad que he dicho todo el rato que estamos haciendo? Bordes radius, sí, pues con borde radius 50 ya podemos hacer que este elemento que está así cuadrado o que parece mici calavera, pues que ya tenga un poco más de forma. Bien, ¿de momento todo bien? ¿sí? Antes he dicho una propiedad que no estoy utilizando aquí pero que veremos el otro ejemplo que es el de overflow hidden, ¿por qué? Si cogéis una de las ilustraciones de Diana Smith como la primera que os he enseñado de Francine y le quitáis el overflow hidden vais a ver que ahí hay de todo dentro, ¿vale? Porque ese recorte lo está generando la forma y el resto lo quita. Truquillos. Vale, ¿qué estamos metiendo? Estamos metiendo dos trozos de cara, ¿vale? Para poder hacer esta forma y pasar de aquí a pasar a los mofletes, ¿vale? He puesto skin porque no se pone moflete en inglés y no quería buscar la palabra, ¿vale? Entonces, tenéis los dos mofletes ya hechos. Claro, ¿qué falta ahora? Los ojos. Es que está siendo muy fácil. ¿Qué hemos hecho con los ojos? Lo mismo, posicionarlos, height, width, color y posición absoluta para que esté siempre en base al relativo que es la cabeza del mickey. Ya está, tenemos ya los dos ojos. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? La nariz. La nariz y la línea. La línea la podéis hacer de muchas maneras, la que he elegido, es para que pueda tener ese final así con pico, en vez de ser un borde redondeado, es con, ¿no? Estoy eligiendo cuánto de fino es el final. Pero podéis hacerlo con un elemento dip, que es un divisor, como todo el rato, le podéis poner un height, un width, un relleno y podéis indicarle con el borde radius que los laterales sean redondicos si queréis darle otro estilo de dibujo al dibujo. Yo en este caso he elegido este porque me parecía que estaba mejor. Vale, exactamente lo mismo pero girándolo y poniéndolo más ancho ya tenemos la boca. Lo de reutilizar cositas, pues todo lo que podáis reutilizar, pues genial. O sea, aquí es lo mismo de antes pero lo hemos girado. Ya tenemos la sonrisa y nos faltan los dos laterales de la sonrisa que lo que estamos haciendo es un borde, aquí es diferente el borde, si os fijáis sí que es cuadradito, no le echo los picos para que tengáis otra opción también de hacer borde. Con todos los ejemplos que estoy enseñando, todas las técnicas vais a poder unirlas, coger una, mezclar con otra, pues ahora me interesa más esta y ahora vamos a ver una en la galería de elementos que están hechos con CSS, que están dibujados y que me flipan porque son una pasada. Vale, entonces, ya tenemos un mici hecho, no se tarda nada, de verdad, en cinco minutos lo tenéis, intentadlo porque es muy divertido, luego pasadmelos, porfa, podemos hacer un hashtag o algo para Twitter y los esperáis. Pero, pero, esperad, porque recordad que he dicho que había hecho este mici, que era el que habíamos diseñado, que si me voy a Figma, lo tengo que tener por aquí, vale, eh, mici, sí, os acordáis que he dicho voy a hacer este y este es el ejemplo, porque este me viene demasiado arriba, pues es que al final ayer no salí, no salí, a pesar de que me lo intentaron mucho, mucho, no salí y dije, bueno, pues ya que no salgo, voy a aprovechar y voy a hacer el mici también en CSS, vale, luego cuando hablamos de que no se pueden hacer las cosas igual, yo lo veo bastante igual, no sé vosotros, es más, aquí está peor, aquí está mejor hecho, vale, pues aquí tenéis el otro mici, este mici es a nivel de contenedores y tal, es muy parecido, lo que es diferente bueno, aparte del degradado obvio y que tiene una animación que ahora os la enseño, lo que es diferente es que he utilizado otros selectores que son los NT Child, vale, que lo que le estaba diciendo es directamente en vez de hacer dos contenedores de oreja lo que estoy haciendo es hago una oreja, le meto dos dips dentro y no hace falta ni ponerles clase ni nada, le dices los dos elementos que hay dentro, el primero que esté posicionado a la derecha a la izquierda tanto y el segundo que esté a la derecha tanto, son otras técnicas también por no tener que estar haciendo muchos dips, muchas clases, hay una manera de controlarlo un poco diferente pero bueno, aquí sí que hay un overflow hidden porque si yo quito el overflow hidden, a ver si internet me, por favor, bien, vale, estas son las cositas que se tapan con el overflow hidden, les ha salido mofletudo, Mickey mofletudo, estaba como un hámster comiendo, vale, entonces el tema es que con el overflow hidden podemos ocultar todo lo que no nos interese y eso está en base a la cabeza, o sea, es una redonda, tú le estás diciendo todo lo que no esté dentro de este círculo redondo me lo escondes porque no me interesa, eso es como cuando barres debajo de la alfombra, vale, un poco Mary Poppins, pues lo vamos metiendo todo aquí debajo y así de esta forma podemos hacer formas más complejas y hacer bastantes hacks de guarraditas un poco, ¿no?, de poner una cosa encima de la otra, taparla y tal y podemos tener pues un ejemplo de un Mickey un poco más complejo, aquí ya veis que hay bastantes más líneas de código y bueno, pero los elementos que hay son los mismos siempre, posición, ancho, alto, border radius para hacer las formas más complejas, en este caso z-index porque sí que posicione la boca por encima de eso que acabáis de ver que está escondido, vale, pues la boca está posicionada por encima por eso sí que hay un z-index, pero z-index 1, 1, no, no hay millones, es que pasa una cosa que eso se explica mal y luego la gente se piensa que tiene que poner 9 todo el rato, no, o sea, es del 1, 2, 3, 4, ¿sí? Incluso puedes poner valores negativos, bien, pues una vez que ya tenemos hecho este Mickey que es un poquito más complejo que aquí lo podéis ver, algo nuevo que no he comentado pero que también se suele hacer mucho es utilizar transformaciones, traslaciones para mover cosas de sitio, para poder centrarlas en base a otros elementos para no tener que utilizar flexbox ni nada así porque no tiene sentido porque estás utilizando posicionamientos absolutos entonces no tiene sentido utilizar un display que no sea, o sea, que sea flexbox, ¿vale? ¿qué más? Z-index, rotate y con esto ya lo tenéis y es que son cuatro cosas, aquí sí que he hecho una animación porque no sé si os gusta Cuphead, a mí me encanta Cuphead y lo que he hecho ha sido un intento, cuando lo encuentre, he hecho un intento de animación de cromático que eso es lo que hace Cuphead la serie pero no sé si lo veis muy bien, creo que es más molesto que otra cosa, bueno, ¿veis? a veces las cosas se tienen que probar y luego dices pues no, ¿pa' qué? no, pues así queda mejor, ¿vale? ya lo tenemos, el degradado es súper bonito y hay una herramienta de Josh Comeau que no sé pronunciarlo, ¿es Comeau? Josh, mi colega Josh, tiene una herramienta muy chula para hacer degradados, podéis utilizarla porque obviamente si hay herramientas ¿pa' qué vais a tener que reinventar la rueda? Utilizadla, hacer luego modificaciones y a mí me ayuda muchísimo, igual que miráis otro código de cómo está hecho esto para entender el layout y tal, haced lo mismo con las ilustraciones, ¿cómo está hecho? voy a revisarlo porque viendo código de otra gente pues ves que otras soluciones se han tomado, que decisiones y sobre todo no partes de una hoja en blanco del típico síndrome de como arranco por donde tiro, me bloqueo, no soy buena, no puedo, ¿sabes? entonces te vienen todos esos dramas que nos pasa a todo el mundo entonces empezad ya con un elemento base y os voy a dar algunos ejemplos para que podáis verlos ahora y los tengáis presentes esto es una página web la podéis ver pasa que no la he puesto porque la verdad que pesa muchísimo eso sí performance esta página un poco regulinchi pero lo que es es una guía de animales ¿vale? y está todo hecho con polígonos es CSS y tiene animaciones sí que tiene JavaScript pero el resto son todo polígonos todo lo que veis ahí está hecho con esa función que hemos visto antes está guapísimo ¿vale? entonces echadle un vistazo porque si tenéis que hacer una ilustración como más geométrica o así pues es una buena manera de tirar por ahí ¿no? lo que os comentaba antes de las operaciones boleanas en gráficos en SOVG yo por ejemplo las utilizo muchísimo ¿vale? porque de esta manera puedes generar formas más complejas con este ejemplo de pajarito azul que tanto nos gusta a todos esto está dibujado en Figma ¿vale? esto es un recorte que he hecho de Figma pero el pajarito de la izquierda si tú miras sus líneas es lo de la derecha y me vais a decir pues bueno te creo te creo te creo a medias bueno pues si no me creéis a medias aquí lo tenéis ¿vale? este es en CSS entonces el pajarito cuando hacéis hover que se ha quedado pilladísimo ¿vale? internet aquí no sé si la escuela apaga ¿vale? entonces tenéis aquí la estructura de Dips y cuando hacéis hover que no me lo está haciendo bien ya veis lo que hago esto lo que hace es pues lo mismo que estaba haciendo en el ejemplo este que veis aquí el gráfico estas formas lo que hacen es uniones intersecciones recortes entre sí entonces no necesitáis saber dibujar ni utilizar la plumilla para hacer ese VGs chulos podéis utilizar formas básicas ir uniendo recortando y tal entonces todo si os fijáis todo es geometría o sea si lo lleváis a lo simple esto es un rectángulo y esto es un elipse ya lo tenéis o sea es que es bastante fácil si hacéis esa abstracción os va a resultar muy fácil poder analizar otros dibujos y decir vale pues lo hago así no es un es que no se ha dibujado un pájaro no ya veis que se puede hacer y eso se puede llevar a CSS entonces todo se puede hacer en CSS siempre que tengáis tiempo manos y esas cosas ¿vale? que a veces decimos esto no se puede se puede pero no entonces esto no tiene nada que ver con Miki pero mención especial porque Ana llevaba una gorra ayer guapísima guapísima o sea tiene por ahí que lleva estampada el logo de Figma pero sin estar estampado o sea preguntarle si la veis a Ana Amaro porque la lleváis guapísima esa gorra entonces básicamente tiene los bordes radios dibujados o sea son los parámetros o sea los valores de los bordes radios de cada una de las formas lo tiene dibujado lo tiene escrito y lo único que le falta es que en este ejemplo sí que le he puesto pues tener un un display flex con un ancho el ancho porque cada formita mide 50 y como mide 50 pues 50 y 50 son 100 ya no cabe ningún elemento más sigue el flujo normal del navegador en este caso lo he metido flex pues que va a hacer un grab no cabe pues para abajo entonces con cuatro líneas de código literal podéis tener el logo de Figma dibujado el caso es que aquí hay una variable color eso es lo que os decía de que podéis tener variables escopadas a ese elemento concreto porque yo estoy utilizando todo el rato la variable color con valores diferentes y ya tenéis ahí los colorcillos esto es el posicionamiento para que quede centrado esto también esto son nada y tenéis el logo de Figma en un pispás es bastante fácil no he hecho el de Pempot ya lo haré bueno entonces sí que he hecho el de Google también podéis dibujar en un único dip como os he explicado antes esto es un único dip ¿vale? y si le quito hay veces que dices es que quiero utilizar X cosa pero el fondo va a tener que ser blanco siempre o sea ya me entendéis ¿no? hay cosas que haces como recortes un poco guarradas que si no puedes hacer ese overflow hidden porque son dos elementos diferentes pues a lo mejor no podéis tener el fondo blanco y va a tener que ser negro ¿vale? estas son las variables a nivel de root root es equivale al HTML y aquí lo que tenemos es todo con bordes son bordes más bordes y un after para hacer un recorte entonces con un único dip podemos hacer también un logo en este caso es el logo de Google ¿vale? vamos a ver otro ejemplo más y estamos ya prácticamente acabando de ver ejemplos este es el logo de Nike que recuerdo que la gente es bastante no sé la palabra utilizar lo compartí por Twitter y me dijeron que no se parecía al logo de Nike que no lo había clavado entonces le hice un pantallazo del logo de Nike y esto encima y está clavado ¿vale? bueno soy un poco orgullosa y ahí no otro elemento que es un únicamente un único dip ¿vale? el logo de Nike está hecho igual tiene la misma base que acabáis de ver de Google aquí sí que hay mucho menos código porque es mucho más fácil y básicamente tenemos un rectángulo que he rotado un poco al que le he añadido un borde radius en el lado izquierdo y luego he hecho otra figura que está por encima que es la que le está haciendo el recorte a ese rectángulo que es un borde radius así un poco raro pues ya está con dos elementos en este caso utilizando before y after porque es bastante cómodo utilizarlo de manera conjunta porque así podéis hacer más recortes a esas formas pues ya tenéis el logo de Nike hecho bien puedo hacer cosas más complejas como por ejemplo este mando de la NES que me flipa está sin acabar porque le quería poner le quería poner sonidillo porque podéis clicar podéis clicar las teclas aquí también hay otra fuente con PhoneFace que es la fuente de Nintendo arroba PhoneFace eso vale es que no es fácil llamar a las fuentes a veces vale aquí sí que tenéis ya más complejidad si me preguntáis ok Carmen perfecto pero cuánto tiempo tardas en hacer esto vale el Mickey que habéis visto antes el básico creo que tardé como 15 minutos porque no sabía bien cómo hacerlo porque el otro sí que era mucho más complejo el que es más complejo no me acuerdo cuánto tardé pero sí que sé lo que tardé para hacer este mando porque me calculé tardé dos horas desde que digo vale cómo es un mando de la NES vale lo dibujo qué elementos hay qué contenedores hay etc pues tardé un par de horas también para que tengáis un poco a nivel de expectativas que sepáis cuánto más se tarda aquel mando era más fácil que hacer que este porque este tiene unos elementos aquí detrás que además tienes que hacer un borde para que se vea esa diferencia entonces aquí sí que hay más complejidad en este por ejemplo está mucho más básico los botones no me acaban de gustar este está como me gusta mucho más la sombra de aquí si os fijáis una única sombra bien hecha da una cosa como más realista y da bastante más el pego que este entonces lo de poner sombras es como un win-win a nivel de poner sombras es Pikachu vale para poner sombras también podemos utilizar veis aquí que hay como como un degradado podemos hacer degradados o bordes que vayan hasta transparente con eso que generamos pues generamos como que haya una textura en el dibujo y otro rollito lo digo lo de la textura porque este árbol en concreto que no lo vais a ver bien no se ve muy bien lo veis bastante bien bueno en mi perfil de Kotben los podéis ver este arbolito de navidad parece de fieltro únicamente tiene una sombra verde que es maravillosa es un súper resultón quedaos con menos es más y si da el pego pues perfecto lo único que vais a ver de diferente aquí es que estoy utilizando un Ford vale no es CSS en breve lo será vale es todo el mundo que se queja de que CSS en Turin y todo eso pues bueno en breve lo veréis y os guiaré así y me reiré vale entonces tenéis este arbolito tipo de fieltro que da bastante el pego entonces es una tontería de sombras y ya os digo que esto es únicamente por los colores porque ahora con esta fórmula que hay aquí con este Ford cada vez que añades una bolita nueva a la estructura de HTML lo que hace es que te añades una bola nueva con un color random de ese Ford Itch vale y por último os quería vacilar bueno degradado degradado eso es una luna no la he acabado pero es únicamente un círculo con un degradado ya está en off es que no tiene nada lo que quiero hacer es que os animéis a probar cosas porque son muy sencillas de hacer entonces animaos porque mola mucho quería enseñaros este ejemplo como último para vacilaros y decir esto es CSS y ahora deciros no, no es broma no, no, es CSS no, sí que es CSS es CSS son box shadows cada pixel es un box shadow con un posicionamiento diferente vale más largo que Monkey Island no sé hay muchas líneas de código vale ¿podéis hacerlo? sí ¿queréis hacerlo? no lo sé no sé si queréis hacerlo yo me lo pasé muy bien haciendo esto vale pero bueno cada uno oye su tiempo lo dedica cada uno a lo que quiera ya estamos acabando porque me está empezando a mirar mal recursos no sé si lo conocéis pero CSS Battle está muy bien puedes hacer un montón de retos y tal hay gente streameando que está haciendo CSS Battle también que está muy guay entonces el tema es utilizando como como un recurso para decir pues me voy a pelear hoy con este dibujo y lo voy a replicar a ver qué tal se me da bueno son mini batallas de CSS para replicar dibujos que van desde más fáciles o más básicos a más complejos otra página que podéis buscar que podéis echar un vistazo es esta de CSS Illustrations donde vais a ver también que hay un montón de ilustraciones y lo importante artículos de cómo están hechas que eso es lo interesante podéis ver diferentes formas de incluso habla de patrocinadores y un montón de ejemplos que podéis ver mira hay un mickey aquí también de cómo está el mismo nada más de cómo está hecho pues tenéis un artículo CSS Art Gallery es donde vais a ver todos los dibujos de ahí en CSS que están taggeados online y la gente que lo ha hecho si veis Diana Smith es como la reina menos este Mona Lisa que lo hizo este chico pero podéis encontrar todos los artistas aquí Álvaro Montoro ahora os lo comento pero seguidle porque además si buscáis el tag de CSS Drawing en CodePen os van a salir todos los CodePen todos los snippets de código que están taggeados con dibujo de CSS porque normalmente se llama CSS Art pero mira aquí lo han taggeado así porque patatas bueno pues buscadlo como CSS Drawing que vais a ver un montón de ejemplos entre ellos el perfil de Álvaro Montoro que también publica muchísimos tweets con ejemplos de CSS de cosas muy locas entonces hizo toda la familia de los Simpson este en concreto me gusta bastante que es Homer entonces quien me gusta bastante también es la galería de Diana Smith que echarle un vistazo porque no solo tiene a Francine tiene un montón de ilustraciones nuevas porque pensad que Francine desde hace ¿a qué año estamos? cinco años ¿vale? es del 98 o sea que la tía tiene tiempo para hacer más cosas no puedo terminar la charla sin mencionar a Mance porque para mí Dios de CSS que no paran de retarme a que haga algo contra él y no lo voy a hacer nunca no me insistáis más ¿vale? me miran mal echarle un vistazo Mance está haciendo streamings no me acuerdo de su calendario pero muchos días a la semana tiene esta maravillosa web que por si no lo sabéis aparte de hacer los streamings y de dibujar impresionantemente un montón de objetos tiene una Game Boy tiene un montón tiene un cine hecho entero con CSS echarle un vistazo porque además en su página web tenéis estos recursos que pone HTML CSS JavaScript son tutoriales súper completos en español de CSS miradlo porque siempre hay gente que me pregunta CSS pero en inglés y en español ¿qué? Mance para mí la referencia de mayor quiero ser como él se lo he dicho muchas veces entonces lo dejamos aquí muchísimas gracias creo que me he comido tiempo no me mates por último si yo lo he visto vosotros también no sé si lo habéis visto ¿sí? ¿ya? ¿ya? ¿no? dicen ¿no? ¿ya? yo tampoco lo había visto ahora ya lo vais a ver siempre entonces ya está hasta aquí creo que no da tiempo a preguntas pero abordadme por ahí escribidme lo que sea y hablamos ¿vale? me he comido cinco minutos perdón aplausos